más está en directo ya hay dos métete estoy aquí pero tampoco está tan mal 30 60 de ping no sé la verdad que tiempo si me temo de la hora de que se te tipo manis 3 ¿Qué alma llevo yo? ¿Le voy a volar? Pues quítate la... Quítate la porque me vale. Ya. ¿Las mi 16 a 3? ¿Está bien? Sí. Pues me la voy a poner. Tengo que... Tengo que dejar mi... ¿Otra cuantas secundarias? Tengo que alejar mi teclado del ratón. Por eso estoy empezando a jugar con el... Con el teclado torcido. Por... ¿Qué no? No sé. Pues ¿por qué no? ¡Ay! La bomba chiquita. ¿Qué? La bomba chiquita. A ver. ¡Ostras! Se apareció y ya me ha... Y ya me ha pegado el golpe. Estoy muerto. Vale, no. Llevo hacks. Seis de KDR. Ok. Ok. ¿Está bien, Kipo? Sí. La la la. La 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 la. nada no 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 han bajado fue muerto si yo también pensaba que había uno y habían dos pero me lo han matado no no se mata por qué por qué me que da igual me tengo que cambiar la secundaria por porque tengo la tec la cuanta la secundaria la secundaria que había empeorado la secundaria 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 son la secundaria la secundaria la secundaria los una esa esa una otra una y 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 Ok, I'm cheating Alex, ¿Has visto el 300? ¡No, el 300 Blackout! Oh... I can't be bothered to see... It's so good It just seems like too much work To get it on my ult And I don't wanna go on my main Why would you get it on your ult? I don't know But you have it on your main, don't you? Yeah, I think so I played PFM late at night yesterday Worst thing I've ever done to myself You went like me, what? The thing is, I wasn't even doing that bad It's just... I was playing Metro and... You know Carbon, you know the side end? Oh no Carbon just started, like, super jumping off And like, you were shooting me mid-air And like, scared me I almost wake up my mum Alex, what are you doing? It's 3am I'm playing... Mum, I'm playing competitive Shadow 19... Enemy to... Oh fuck, I died No! No! Am I about to drop a second... The second 100... First... Game on? Ooh... Throw off That would be cool ones Like... Play... Play one... Play a match, get a 100 Play another one, get another 100 What's throwing off man? On you... On you at west pink as well No... You're such a show-off No... Oh jeez, I don't know No, no! Even because I... Because I always try to give it... Uh oh... Unless... Unless... Oh fuck, I... I hate grenades Bro, I can't get the... That... That skin that Spirals uses I just can't get it It's impossible You didn't get it Prove yourself wrong I'm dead, I'm dead, I'm dead Nevermind The whole LMG looks so ugly with it I mean with like... A different skin No! I actually might drop another 100 Showing off Real? Why does everyone have your name in Spirals? You know someone in PFM yesterday had like... Their username was like... MarkMassCrutch or something I know! Why? I don't... I don't know why though I think yours copy okay? I'm not sure though Protect me! Oh fuck, I need 11 kills Mark, protect me! No! Yes! No! You must! No! Protect me! Yes! No! Yes! Mark, that's so rude! He hates me! I do! He hates me! I do! He hates me! I do! I do! And now she's upset! No! No! Yes you are! I'm going to cry! Say I told you! Come on Mark, what are you doing? You're... You're getting one of hundreds! That's what I'm doing! Holy... He hates me! No I don't! But then... He lost me! Wait what? You need... You need... You need... You need to grind... Who? Like... You... I don't know... I'm too tired! My drink didn't all make sense! No it didn't! I'm just gonna... I'm just gonna be quiet! Okay! Can I get three killed? No! Shut up! Woah! That is rude! Come on man! Just one! Just one! Just one! I swear to God! There! No! It says no as soon as I get the 100! How mean! No! How mean! How mean! I just... I... 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 I just... Okay like... I have split two methods of PF, and I have 100 with the og a3 and a one with the og a3 para. How could I do that? That would be... GG!